Gracias, ahí anda la Shakira, tomándole al Junior, le falta mono Junior, eso, directamente a Youtube, a internet, en mono de Shakira, Rodeo Cherríos, busque Rodeo Cherríos, ahí va a encontrar las mejores escenas de la feria del equipo de las vacas. Ahí va a encontrar a Gerardo Armenta, también, que se baja a escupir. Lástima que no le tomé. ¿Dónde está Robert Vega? No lo veo, ya se me fue Robert.